Luego de protagonizar más de algún show televisivo, tras su término de relación con su pareja, el llamado Chanchulín, Danza Varela no para de hacer noticia. Esta vez, malas lenguas comentan que la rubia desordenada estaría pasando sus penas, nada más ni nada menos, que con el paisano Navin Chadud. Al menos así se les vio la tarde de ayer por el sector de Bellavista, recordando tiempos pasados. Tenemos en cuenta que esta parejita se le vinculó tiempo atrás, conociéndose en una discoteca capitalina para terminar yendo juntos a un matrimonio. Intrusos. Es así que se comenta que todo esto sería una estrategia de Varela para vengarse del que fue su amor, Claudio Valdivia, quien al parecer la habría cambiado para retomar su antiguo amor que sostuvo con Natalia Ramos, pareja con la que duró más de cinco años. Intrusos. Como intrusos, reaccionamos de inmediato y fuimos en busca de Danza para que nos aclare este encuentro con Navin, y en Como Siempre nos respondió lo siguiente. Ay, me lo topé un segundo, lo saludé y me subí con la mechita a la oficina. Dejen de colgarme, hombre, e inventarme romance, yo estoy enamorada. Soy una chica con el corazón ocupado. Sí, oye, feliz con el proyecto. Bacán. Sí, pero feliz. ¿Vaña? Mañana. Al parecer la archi enemiga de Angie Alvarado se las trae. Recordemos que días atrás se le vio bien juntita a Filip Trillat, con quien también se le vinculó sentimentalmente. Quienes fueron sorprendidos quedando registrados en las siguientes imágenes. ¿Será todo esto una estrategia de Varela? ¿O simplemente olvidó a Claudio Valdivia y quiere rehacer su vida? Las respuestas a estas interrogantes las sabremos pronto. Y de la boca de sus protagonistas, David, Danza y Chanchulín. ¡Oh, señoras y señores! Danza dice que es una mujer comprometida, con el corazón ocupado, que no le colguemos más hombres. Pero lo cierto es que ayer, en plena calle Constitución, cercano ahí en el sector de Bella Vista de la capital, estaba Navicha Dud, galán de galanes, muy juntito, animadamente, conversando con Danza Varela. Y no fue como dice Danza que, hola, hola, chao, que te vaya bien. Si no, fue una conversación más extensa. Y según nuestros informantes, coqueteos iban y coqueteos venían, señoras y señores. Oye, y hay que decir que no estaba nada con fila. No, pero hay que agregar que Danza y Navi ya tuvieron su onda, ojo, si está chancó. Fueron a un matrimonio juntos. ¿Se casaron? No, fueron a un matrimonio. Estaban invitados. Él invitó a Danza a un matrimonio, o sea, como su pareja, para que la acompañara. Así que, la verdad es que yo creo que puede haber sido una conversación un poquito más intensa que lo que dice Danza. Por mucho que Danza diga que era una mujer comprometida, una mujer enamorada, con el corazón ocupado, la venó conversando con Navi y le fuimos a preguntar, ¿saben a quién? ¿A quién? A Claudio Valdí. ¡Qué mala eres! Yo no fui, fue tu idea, pelado, reconócela. Sí. Fuimos a preguntarle a Claudio Valdí, a quien dice lo siguiente. Al enterarse de que Claudia había estado, o sea, que Danza había estado conversando con Navi. Miren. Vamos. ¿Conversando? Eh, conversando. Danza está saliendo con Navi, Chadú. ¿Qué te parece esto? ¿Qué están saliendo? ¿Están juntos? Tuvieron una relación antes de entrar al reality, Danza. Y ahora se reencontraron. ¿Qué te parece esto? ¿Y dónde? ¿Qué te parece esto? Y diga que tú nunca te separaste, Natalia Ramos, que seguiste visitándola en el mall. Siempre... No le gustó nada la noticia. ¿Y qué querías que te saliera riendo? Pero, perdón, ellos están separados, seguro que tenemos entendido, ¿no? Pero igual, Enrico, oye, tu polola, o tu expolola, está con Navi, el expololo. No, pero es que ocurrió que la noticia le va a caer mal porque Navi, Chadú, es como mil millones de vías lácteas mejor que Chanchu. ¿Cuánto? Mil millones de vías lácteas. Tengo una lista. Primero que nada, viene de vuelta en la farándula. ¿Ya? Sí. Es 40 mil veces más atractivo. ¿Ya? Tiene 50 mil veces mejor cuerpo. ¿Ya? ¿Inteligente? Es más inteligente. Es más simpático. ¿Tiene más plata? Sabe hablar. Sí, pero... Es buena onda. Un aplauso por Danza, por favor. Oye, ¿cómo está? Pero Danza, ella lo deja claro. Sí, está enamorada de Claudio Valdivia. El tema está que entre ella y Claudio Valdivia, por separado, se andan celando mutuamente, digamos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta cuándo van a seguir estirando este chicle? Hasta que uno se encuentra con alguien donde fuego, hubo, cenizas, quedan como con Navi, Chadú. Lo cierto, querido José Miguel, es que Claudio no quedó indiferente a esta información de que Navi se había topado ayer y había conversado animadamente con Danza. Dicen algunos que incluso que por despecho se fue a carretear ayer en la noche. ¿Saben dónde? A la discoteca de Vitacura, Las Urracas. ¿Y saben con quién? Porque esto es lo sabroso del asunto. ¿Con quién? Roxana. ¡No, Beto!